Toda esta jornada, todos estos días, el 20 de julio, hasta el julio del día 31, van a hacer pedir por la paz y quizás los vaya a hacer desde un hecho que pueda parecer desconcertante, la conversión de las personas que practican el mal, que también es esta otra parte importante, cómo estarán destrozados ellos en su interior que son capaces de hacer este tipo de acciones. Entonces, todo ese relacionamiento de Dios, de lo cual, pues a veces no hemos hecho lo suficiente, reconociendo los obispos que quizás no hemos hecho lo suficiente en cuanto a la evangelización. No solamente a los obispos, a los obispos religiosos, sino de que muchos de nosotros no hemos hecho lo suficiente para conseguir la paz. Yo he estado por lado de las consecuencias. Y sí, el mes de julio, no solamente se trata de pedir por la convención de quienes practican el mal, que también eso es importante, sino también de que pensamos nosotros qué acciones debemos de realizar si queremos realmente conseguir la paz tan necesaria en nuestro país. Así que todo el mes de julio vamos a estar por la paz. De hecho, nuestra Dios, el último viernes de este año, va a tener esta procesión y peregrinación anual a la Basílica. Y qué bueno que coinciden estos días.